El debate de las regiones comenzó con comentarios por parte de Ingrid Betancur y Fico Gutiérrez hacia el ausente, Gustavo Petro. Él me dice a mí que yo trabajé con César Gaviria. Bueno, listo, pero eso no es ningún problema. El caso es que él, que sí está confrontándolo desde un punto de vista ideológico, trabajó con César Gaviria también. Y este señor lo único que hizo todo el tiempo fue mentir. Por ejemplo, en el tema de fondos de pensiones hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%, totalmente falso, es del 3%. Una de las preguntas que calentó el debate estuvo dirigida a Federico Gutiérrez. Le pregunto, ¿usted es el candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Yo soy el candidato de la gente. Yo me avalé con un millón y medio de firmas, una candidatura cívica, ciudadana e independiente. Eso no es el candidato del doctor Álvaro Uribe. Pero es que porque les vuelve una obsesión, ya respondí que no. Luzma, ya les dije, mire, yo soy el candidato de la gente. La respuesta de Gutiérrez sobre su aparente relación con el uribismo generó contrarréplicas por parte de Betancur y Fajardo. La pregunta no es si Fico es el candidato de Uribe, la pregunta es si Fico es el candidato de Duque. Fico es una persona muy querida, evidentemente, lo hace muy bien en los debates y es cariñoso y todo eso. Pero es el candidato de Duque y el de Uribe. Lo puede maquillar, lo puede tapar por un lado, por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia. Colombia no va a seguir por el camino que viene. Este es un pésimo gobierno que no va a tener continuidad. Es un gobierno responsable de los malestares grandes que tiene nuestro país y Federico es el candidato de ellos. Y por ahí no va a llegar por más apoyos que tenga y por más maquillajes que se ponga Federico. Gutiérrez respondió de esta manera. Me parece más mezquino, me parece arrogante, me parece mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fui alcalde, fui yo. Y Sergio sabe que yo siempre he sido él mismo y lo apoyé mucho. Y no me arrepiento de eso, Sergio, porque creo que existe una muy buena alcaldía. Yo soy el candidato de la gente. Los votos logrados durante la consulta interpartidista desató otro mar de pullas entre los candidatos. Yo le cuento algo al país y ya lo han escuchado. O sea, a Sergio se le rayó el disco. Se le rayó el disco. No tiene nada más para decir. Y el único argumento es el que ha venido dando contra mí. ¿Por qué están desesperados atacándome y lo único que dicen es eso? Porque saben que vamos así, creciendo como espuma. Puede ir así y seguramente que la próxima encuesta le va a ir así. Pero el país va así, de la mano del presidente Duque, la mayor corrupción, el mayor desempleo, la vergüenza de lo que está pasando en Colombia, la protesta social, la pobreza que tiene nuestro país. Y ese capítulo es el que representa a Federico Gutiérrez y se raya el disco y todas las veces que falta. Y yo voy a hacer que el país vaya así. Pero venga a Sergio, hablemos de los temas. Pero si nosotros queremos realmente cambiar el país, hay que cambiar la manera como llegamos a hacer política. Y eso no es con maquinarias. Por eso aquí la frontera roja es la corrupción. Los colombianos quieren un cambio de fondo y quieren un cambio con carácter, no con tibieza. Los tres aspirantes buscarán la presidencia de Colombia en la primera vuelta del 29 de mayo.